¿Está que arde? Maestro, voy para la pelea. Yo me encargo. ¡Directora Powers! ¡Directora Powers! ¡Directora Powers! ¡Directora Powers! ¡Directora Powers! ¡Directora Powers! ¡Vamos! ¡Y tus asistentes, asistente! ¿Aquí? Sí. ¡No los metas en esto! ¡Es fuerte! ¿Soy fuerte? Es súper fuerte. ¡Silvy! Ahora, ¿quién fue? ¡Strandtroll! ¡Silvy! 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 ¿Y si te dijera que no es solo su gemela? Es su gemela malvada. ¿Este viernes dijiste? ¡Medula el conquistador! ¿Crees que eso me dolió? ¡ New? ¡Wil! ¡El seguro! ¡Rápido! ¡Wil! ¡Ahí viene, viejo! ¡El seguro! ¡Cuídalo! No, no, no.